Música En mi lugar de trabajo se recogen residuos de materia orgánica, desechos orgánicos, papel, icopor, vidrio y plástico. Música Lo divido en cinco canecas, que es la gris para el papel cartón, la azul para el plástico, el negro para el icopor, el verde para los desechos orgánicos y el blanco para el vidrio. Música